Hola amigos de Locos por el Car Audio, en esta ocasión estamos visitando la cochera de nuestro amigo Chepe En estos momentos está trabajando este Zuru 2 que lo están preparando para ir al evento de Chapala Le hicieron una instalación para Open Show con equipo DS-18 Vean aquí los cajones que sobresalen de la parte de la cajuela Los amplificadores los pusieron en un costado El auto todavía no lo terminan, todavía lo están trabajando Pero queremos presentarles la cochera de Chepe Porque él también tiene un canal de Youtube que se llama Chepe Audioman Donde sube algunos de estos procesos de instalación Vean ahí el trabajo que hizo en las tapas de las puertas Este es el tipo de trabajo que hace Chepe aquí en la ciudad de Guadalajara En su taller y recuerden que él tiene un canal de Youtube que se llama Chepe Audioman Tiene la meta de en este mes de marzo llegar a mil suscriptores Apenas se está dando a conocer, ojalá y a algunos de ustedes les interese para que lo sigan Y pueda llegar a su meta de mil suscriptores en este mes de marzo Esta es la caja acústica que le fabricó a los subwoofers DS-18 Este es el Zuru que está trabajando en estos momentos Y vamos a dar una vuelta por su taller Aquí tiene algunos elementos que le permiten realizar su trabajo de instalación Quería mostrarles que ya en una ocasión uno de sus trabajos salió en la portada de la revista Audiocar Y tuvo tanto jale ese trabajo que miren también Lo integraron en el catálogo de la marca Massif En su catálogo de la marca Massif 2018 Incluyeron su trabajo, les gustó mucho como le quedó la instalación En esta ocasión fue en un Jetta Que se hacía llamar el Diablito de la ciudad de Uruapan Y por supuesto aquí está Chepe Saludos Chepe Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cochera de mi casa ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Se llama Chepe Audioman ¿Y qué es lo que sacas de contenido en este canal de YouTube? Pues generalmente le estamos mostrando a la gente todo lo que hacemos aquí Pero la característica que tenemos nosotros es que generalmente hacemos las cosas con herramienta muy sencilla Con equipo de segunda mano, por llamarlo así Y pues tratamos de ayudar a la gente a que de alguna manera aprenda un poquito algo más del caraudio No que necesariamente debas de invertir tanta cantidad de dinero para tener algo bien en tu carro Prácticamente son trabajos que cualquiera podría hacer en la cochera de su casa En la cochera de su casa, exactamente, eso es de lo que trata nuestro canal Excelente, gracias Chepe por recibirnos aquí Y este, los invitamos amigos que busquen las redes sociales de Chepe Su canal de YouTube, así está como Chepe Audioman Donde van a encontrar muchos de los procesos de fabricación de este tipo de trabajos que hace Chepe Esperamos que les guste este video Y ya saben, por favor, sigan a Chepe Búsquenlo en las redes sociales Como Chepe Audioman